Música En cada caso calcula el área de la región sombreada Y como pueden ver pues chicos Quieren que calculemos lo que es el área de este rectángulo Y también el área de este semicírculo Lo primero que vamos a hacer es calcular el área de este rectángulo ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera Ya todos sabemos que el área de un rectángulo va a ser igual a que A base por altura Entonces decimos el área del rectángulo ¿De cuánto es la base? Aquí lo tenemos 9 centímetros multiplicado por la altura Que aquí lo tenemos que es 4 centímetros Decimos entonces que el área del rectángulo va a ser igual 9 por 4 es 36 Y centímetro por centímetro es centímetro al cuadrado Y este sería el área de este rectángulo Ahora vamos a calcular lo que es el área de este semicírculo ¿Cómo lo vamos a calcular? De la siguiente manera El área del semicírculo Va a ser igual Va a ser igual No hay que perder de vista La formulita que dice que es igual a pi Por el radio por el radio por el radio dividido entre 2 Ahora Y si ustedes pueden ver pues Este punto es el centro ¿De qué? De este semicírculo Entonces ¿Qué significa? Y también es el centro ¿De quién? De este lado De este rectángulo Ahora ¿Qué significa eso? Que si todo mide 9 centímetros ¿Cuánto mide entonces la mitad? 4.5 centímetros Por tal razón podemos decir nosotros que El radio es de cuánto? Es de 4.5 centímetros Conociendo ya su radio Vamos a sustituirlo aquí ¿Cómo? De la siguiente manera Decimos el área del semicírculo Va a ser igual Pi que equivale a 3.14 Multiplicado por el radio Que ya dijimos que es de 4.5 centímetros Por 4.5 centímetros Y eso dividido entre 2 Entonces el área del semicírculo Va a ser igual Si nosotros multiplicamos primero 4.5 por 4.5 Chicos ¿Cuánto les va a dar eso? Bueno Sencillo ¿Verdad? Si ustedes lo hacen allá en su casita Eso les va a dar prácticamente 20.25 Ahora multiplíquelo por 3.14 ¿Cuánto les va a dar? Eso les va a dar prácticamente 63.585 ¿Qué? Centímetro por centímetro Centímetro al cuadrado ¿Y eso dividido entre cuánto? Entre 2 Aquí va a ser igual Eso va a ser igual Entonces a Dividámoslo entre 2 Chicos Y eso les va a dar prácticamente ¿Cuánto? Eso les va a dar Prácticamente Si no me equivoco 31.7925 ¿Qué son esos? Esos son centímetros al cuadrado Ahora Ahora Teniendo ya esa expresión ¿Cómo vamos a calcular lo que es el área de toda esta región sombreada? Sencillo Vamos a poner entonces aquí el área sombreada Va a ser igual Va a ser igual El área de rectángulo ¿Cuánto nos dio? Aquí lo tenemos Nos dio 36 centímetros al cuadrado Le vamos a sumar que el área del semicírculo ¿Cuánto nos dio? Aquí lo tenemos 31.7925 Centímetros al cuadrado ¿Y eso a qué va a ser igual? Si nosotros sumamos más 36 chicos Eso nos va a dar prácticamente ¿Cuánto? 67.7925 ¿Qué? Centímetros al cuadrado Y este sería el área de toda esta región sombreada Bueno, si te gustó el video dale like y compártelo Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios Chao